Hola, hola, yo soy Lina y soy David y mira todo lo que tenemos por aquí. Tenemos una mesa llena de ingredientes para hacer slime y superfinks. ¿Sabéis para qué? Para hacer el vídeo de slime de superhéroes y villanos con superfinks. ¿Y en qué consiste? Tenemos que abrir un sobre y dentro nos saldrá un héroe o un villano. Si nos sale un villano no podemos coger ningún ingrediente. Y si nos toca un héroe cogemos un ingrediente y lo echamos. Sí, y a ver quién termina antes el slime. El que primero acabe tendrá el slime de superhéroe. Y el otro pues el de villano. ¿Sí? ¿Empezamos? Pues ponte las pilas. ¡Empezamos! ¡Primer sobre! Yo voy a coger este. Y yo este. Vamos a abrirlo. A ver, a ver. ¡Dos villanos! ¿Y cómo lo sabemos? Porque tienen los ojos amarillos. Y los héroes los tienen blancos. ¡Sí! Como es villano no hemos podido coger ingredientes. Así que vamos a abrir otro sobre. Yo este. Y yo este. A ver, a ver. ¡Súperhéroes! Que el mío es villano pero es raro. Sí, es dorado. Y el mío es una pizza. Y el mío una calabaza. ¡Uf! Mirad, es un super thing, un super raro, muy difícil de encontrar. Me toca coger ingredientes. Y voy a coger el pegamento transparente Cleopatry. Cleopatry, la marca que nos gusta más para hacer slime y se vende en Amazon. Sí. Vamos a abrirlo por aquí y vamos a llenarlo. ¡Uh! ¡Wow! Ya está poquito. Y tampoco hay que pasarse. ¡Exacto! ¡Venga! Y abrimos otro sobre. ¡Tarán! ¡Mirad, héroe! Y yo otro villano, ya llevo tres. ¡Ey! ¡Puedo poner ingredientes! ¡Qué bien! ¡Yay! Voy a coger estas perlitas azules. Yo creo que a este paso me hago toda la colección de villanos. Y yo de superhéroes. Venga, otro superfín. A ver, a ver. ¡Superhéroe, por fin! Y yo también superhéroe. Yo voy a coger esto, cola amarilla. Cola amarilla con purpurina amarilla. Leopatre. Y yo cola blanca. ¡Sí! Vamos a echarlo. A ver, a ver. Así, popita. ¡Está quedando muy chulo! Ya está. Poquito a poquito, suave, suavecito. ¡Wow! Venga, ¿otro superfín? Vale. Voy a coger este de aquí. Y yo este. ¡Súperhéroe! Y villano. Y mirad, este también es villano, pero es al contrario. ¡Oh my god! Yo voy a coger la purpurina naranja. Y esta velocidad yo creo que no paso del pegamento. ¿El name villano asegurado? Sí. Vamos a coger otro superfín. Que este es muy divertido, ¿eh? El mí es villano, aunque no lo parezca. Y el mío también. ¡Tan, tan, tan! Pero es un capitán. ¡El mío no! Vamos a coger otro superfín y a ver qué nos sale. A ver. ¡Tun, tun, tan! ¡Bien! ¡Dos superhéroes! ¡Yo también! El mí es un jabón. Y el mío no ha tostado. Yo voy a coger pintura dorada cliopate. Y yo, purpurina. ¿De qué color? Azul. Vamos a echar. ¡Ay, poquita! Poquita, sí, un poquito. Mirad qué chulo me está quedando. El mío tiene poco, pero me gusta. ¿Continuamos? Venga, otro sobre. A ver, este va fuera. El mío es un villano y una tostadora. El mío es una villana y es superhéroe. Ay, mira, el mío ha tostado el tuyo. Voy a coger esta pintura. Porque con el azul quedará bien. Sí, azul, nada azul. Queda bien. Y encima con purpurina. ¡Oh, my God! Así. Poquita. Que se vea, pero no mucho. Venga, otro sobre. Vamos a cogerlo. Dos villanos. Tom, tom, tom. Vamos a coger otro. ¿Por qué no avanzamos? Nada. Me encantan porque son transparentes. Y el mío porque es héroe. El mío villano. Voy a coger estas bolitas azules. Y yo no puedo coger nada. Echa, echa, ¿eh? Je, je, je. Ya está. Poquitas. Porque son muy grandes y se notan mucho. Sí. Y venga. Vamos a coger otro super thing. Que ya nos quedan pocos. Sí, sí. Un capitán y además super héroe. El mío es un perito caliente y villano. Voy a coger el activador. Uno de los dos. Y ya está, casi. No. Echamos. Y al final tendré yo el slime super héroe. Bueno, ya veremos. Venga. Cogemos super thing. Este. El mío es un héroe. Y el mío también. No, fuera. Bien. Voy a echar la otra parte del activador. Y yo la primera. Pero ya nos queda en turno. Por si yo ya he acabado. No, queda uno. Queda un turno. ¿A que sí? No. Poca, sí, sí. Lina. He acabado y tengo el slime super héroe. Bueno, yo tengo el villano, pero el mío también es muy bonito. Ahora lo acabas de hacer. Y tenemos muchos super things y los slimes. Sí. Vamos a acabar de hacerlos. Ya los tenemos. Quedís verlos de cerca. Este es el slime super héroe, que es de color azul, con cola blanca, que tiene bolitas y purpurina. Y el slime villano, pero me encanta. Mirad cómo brilla. Y las bolitas le dan un toque especial. Bueno, chicos, ¿a vosotros cuál os gusta más? A mí el mío. Y a mí el super héroe. Ponedlo en los comentarios y así lo podremos saber. Pues claro que sí. Y si os ha gustado este vídeo y queréis una segunda parte, darle un like, suscribiros para no perderos ningún vídeo, activar la campanita y nunca olvidéis de poner las pilas. Adiós.